Este artículo fue redactado y avalado por la farmacéutica María Vijan de el nifedipino es un medicamento que, se utiliza para tratar diferentes problemas cardiovasculares debido a los efectos vasodilatadores e hipotensores que presenta. También se le conoce bajo el nombre de nifedipina, se pueden utilizar ambos indistintamente. Pertenece a la familia de las dihidropirinas, que es un grupo de medicamentos que se unen a los receptores del calcio, bloqueándolos. A consecuencia de esta interacción, aunque lo veamos más adelante y con más detalle, el nifedipino consigue desencadenar un efecto vasodilatador e hipotensor bastante potente y útil para el tratamiento, fundamentalmente, de la angina de pecho y de la hipertensión arterial. ¿Qué es la angina de pecho? La angina de pecho, que es una de las enfermedades principales para las que está indicada el nifedipino. Es un trastorno que cursa con un dolor en el pecho provocado por una disminución considerable del flujo de sangre al corazón. Es decir, las arterias que llevan la sangre al corazón se encuentran obstruidas y por lo tanto, este órgano no recibe la cantidad suficiente de sangre. Esto produce una serie de síntomas, entre los que se encuentra la angina de pecho. Los pacientes que la han sufrido describen la angina de pecho como una especie de compresión, presión o dolor en el pecho, como si se les colocase un peso en esta zona del cuerpo. Por otra parte, existen diferentes tipos de angina de pecho. Entre las más habituales podemos encontrar, angina de pecho estable, normalmente aparece durante la realización de ejercicio físico, durante esta situación, el corazón necesita más sangre, pero al músculo le cuesta más obtener suficiente sangre si las arterias se encuentran obstruidas o estrechadas. Angina de pecho inestable, esta patología no mejora en reposo ni se alivia con los tratamientos estándares. Aparece cuando se forma un coágulo de sangre que obstruye total o parcialmente las arterias que conducen, la sangre al corazón, o también cuando se produce en algún vaso sanguíneo del corazón. Es una enfermedad peligrosa que requiere intervención médica de inmediato. Por otra parte, hay una serie de factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollar este tipo de enfermedades y que, por lo tanto, se deben evitar, en la medida de lo posible. Entre ellos, encontramos, tabaco. Enfermedad diabética. Hipertensión. Hipercolesterolemia. Sedentarismo y estrés. Edad. Factores genéticos. ¿Cómo ejerce su efecto en el organismo el nifedipino? El nifedipino, tal y como hemos visto, tiene efectos hipotensores y vasodilatadores. Para desencadenar este tipo de efectos, se une de forma antagonista a los receptores del calcio que se encuentran en el corazón y en la pared de los vasos sanguíneos. En concreto, bloquea los canales de calcio que dependen de voltaje para su activación. Sobre todo, afecta a los vasos que se encargan de la circulación periférica. De esta forma, consigue relajar la musculatura lisa vascular y desencadena una vasodilatación arterial tanto periférica como coronaria. En cuanto a la vasodilatación periférica, el nifedipino consigue reducir la resistencia de postcarga, lo que quiere decir que facilita la expulsión de la sangre del corazón al resto del cuerpo. Por otra parte, también produce una vasodilatación coronaria, por lo que aumenta el flujo sanguíneo coronario y la oxigenación del corazón. De esta manera, se justifica la eficacia de este medicamento para el tratamiento de la angina de pecho. Precauciones y reacciones adversas del nifedipino Este medicamento se debe utilizar con precaución cuando se administra en monoterapia para el tratamiento de angina de pecho inestable. Además, el nifedipino tiene una acción antiplaquetaria, por lo que puede aumentar el tiempo de hemorragia. También hay que tener precaución porque puede empeorar el cuadro clínico de una cardiomiopatía obstructiva. Por último, en lo que a las precauciones se refiere, todavía no se han realizado suficientes estudios sobre la secreción de este medicamento por la leche materna. Por esta razón, aunque parece que solo pequeñas cantidades de nifedipino pasan a la leche materna, se recomienda utilizar este medicamento con precaución en las mujeres en periodo de lactancia. En cuanto a las reacciones adversas, al igual que todos los medicamentos comercializados, el nifedipino puede desencadenar una serie de efectos adversos que hay que tener en cuenta a la hora de iniciar el tratamiento con este fármaco. Entre las reacciones adversas más habituales reportadas en los estudios realizados, podemos mencionar las siguientes, mareos, cefaleas o edema periférico. Hipotensión o insuficiencia cardíaca. Alteraciones digestivas. Ansiedad. Conclusión. El nifedipino es un medicamento indicado principalmente para el tratamiento de la angina de pecho y para tratar la hipertensión. No obstante, también presenta otras indicaciones. Consulta con el médico barra o con el farmacéutico barra a cualquier duda que tenga respecto a este fármaco, y sigue siempre las recomendaciones de uso que te indiquen. Los profesionales está para ayudarte.